Hey man, esa que quiero conocerla Para que toda la noche ya conmigo pueda estar Y tú, en busca de otra para ti Para que te divierta y podamos compartir Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Guayo, 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 guayo Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión Invita al combo de tus amigas Que la party se prendió que va hasta el otro día Que no tenga compromisos que cumplir Que la party hoy correrá por mi, oh sí Libera tu cuerpo, sexy movimiento Haz lo que yo quiero, baby Libera tu cuerpo, sexy movimiento Haz lo que yo quiero Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Hey yo, danza, danza, guayo, guayo Guayo, 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 guayo Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión Me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena Danza, 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 guayo, 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 danza, guayo Me acerco a tu cuerpo nena Te presto mi atención como mueves tus caderas Me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo nena Te presto mi atención como mueves tus caderas Me pones en tensión Respecto a todas las personas que están John Black, DJ Sheki Ritmo Records Y para todas las guiales Well then Let's move your body dance Let's move your body girl Let's move your body dance Dance, dance Let's move your body girl Let's move your body dance Let's move your body girl Why you, why you, why you, why you ¡Gracias!